¡Suscríbete al canal! Que he publicado antes que este Unosotra run del Dead State ¿Vale? Que lo he grabado seguida Del anterior, ¿vale? Por si me decís, no, es que no lees los comentarios, sí que los leo Pero después de haber terminado este vídeo, ¿vale? Que vais a ver Dead State Que es con Mumba o Maluma, no sé cómo se llama Bastante guapo, ¿vale? Bastante guapo el episodio, y el otro vídeo es Una nueva serie para el canal, bastante cortita ¿Vale? Del juego de terror Posiblemente que más Miedo me ha hecho pasar Nunca, en serio, no es broma Es un juego en 2D, yo creo que os va a gustar Se llama House En el que, bueno, encarnamos a una niña Que tiene que sobrevivir a la noche E intentar salvar a su familia ¿Vale? Todo en la casa te quiere matar Todo te quiere matar, hay monstruos, hay una cosa Es muy turbio, ¿vale? Es un juego hiperturbio Y que me ha hecho pegar un montón De gritos, ¿vale? O sea, miradlo Es un vídeo corto, creo que duró, ¿cuánto lo he grabado? 25 minutos o algo así, no lo he terminado, evidentemente Pero os va a encantar, miradlo De verdad, me he cagado vivo Me he cagado vivo, me encantó Y... nada Venga, una runcita al repentas Estoy grabando, tengo audio Yes Voy a hacer una run normal Con estos desgraciados Con estos dos hijos de puta ¿Vale? Con Jacob y Esau Bueno, Tainted Jacob y el Esau Maldito, este es asqueroso No tengo ningún mod que lo modifique Y... vale, me he quitado Los mods que he ido subiendo estos días Que si el huevo, que si las cartas Me he quitado todo eso Sigo teniendo mis mods normales Pero bueno Voy a volver a intentar, ¿vale? Jacob y Esau Es un personaje que no quería jugar Hasta que o lo cambiasen O saliese algún mod que lo cambiase a él Anda, si me queda Mother con Lázaro Bueno, ya lo haré Porque lo odio Me estresa Me estresa a unos niveles De locos A ver, vamos a intentar algo sencillo No creo que vaya a complicarme mucho Tarda mucho en iniciar las partidas Por todos los mods que tengo ¿Vale? O sea, siempre tarda mucho En iniciarme el game Luego va bien Pero tarda un montón Creo que me haré una ruta hacia arriba Ruta hacia arriba Y si podemos Delirium, ¿no? Pero es que esto... Que asco, tío De verdad Que asco de personaje Por favor Bueno, no empecemos a llorar tan pronto Vale Monedica Gracias Me encierro Hola Que hijo de puta Llego a ser The Lost Ahí Y no veas, ¿eh? El cabreo Burp 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 Soy Milk ¿En serio, tío? Soy Milk Como primer objeto No puedo, ¿eh? Ah, si tiene barra de vida El Esau No debería tenerla, ¿eh? Porque así puede estimear mucho El tema de la... Del borrador No debería tenerla, ¿eh? Yo diría que no debería tener barra de vida Pero bueno, no importa No quiero transformarme en The Lost todavía Bueno, en este episodio Un poco igual Porque no hay pacto Me pica la nariz Ah, gente Ay Porque siempre que empiezo a grabar O a ser directo Me pica mucho la nariz, tío Os prometo que no me meto nada, ¿vale? Ah, coca... Marihuana, no sé qué Marihuana Ah, cocaína, no sé qué Me voy a morir, ¿eh? Socorrito The Sun Vale, esto me cura entero No me gustaría usarlo ahora Pero bueno Me habría gustado llevármelo para el siguiente piso Pero me... Prefiero... Creo que prefiero llevarme Burp Por si me sale alguna pildorita buena Pay to win O sea, pay to play, perdón Una pildorita No tengo dineros O sea, la secreta está ahí A ver, me gusta ver la vida Me gusta ver la vida Pero creo que no debería estar ahí la vida, ¿eh? O sea, creo que no se debería poder ver ¡Ole! ¡Ay, no tengo bomba! ¡Quiero esto! Vale ¡Uf! Para llevarme el... Casi me toca, tío La roca marcada, ¿sabes? Vale, estupendo Premio a consolación Esto va a ser velocidad de movimiento, ¿no? ¡Daño! Maravilloso Muchas gracias Vale, pues me gustaría llevarme esto Y ya de paso me cargo a este tío Y puedo coger esas monedas, ¿vale? Vale ¡Pum! Hay más que coger en algún lado ¿Tengo una sala secreta? ¡Qué bueno! Vale, ¿me puedo comprar esto? ¿Algo bueno, por favor? Experimental Me ha dado tier delay, ¿eh? Me ha quitado una de suerte Vale, pero creo que no voy a utilizar burp con eso He tenido suerte una vez No creo que... No creo que fuerce No voy a forzar ¿Estaría aquí arriba? No lo sé Bueno, no importa, vámonos A ver, ha ido bien Primer piso Tenemos daño Tenemos tier delay No está nada mal, ¿eh? La verdad que no está nada mal No ha sido un mal piso para nada ¡Olé! No llego, coño Vete, ahora El que te cuento, tío Mi corazón azul, ¿dónde está? ¿Me lo han arrebatado? ¡Eh! ¿Qué cojones es esto? Lunchbox Cuando lo usas Crea un objeto snack aleatorio Remueve los objetos snack De... De todas las... De todas las pools Si se han usado todos los objetos snack Te da un... Te da un pasivo de... De daño hacia arriba ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Qué rotura de objeto! ¿De dónde es esto? No está nada mal, ¿eh? ¿Puede ser del vitamin pack? Puede ser, ¿no? Puede ser del pack vitamina Que es un mod Que trae varios ítems y tal Puede ser, ¿eh? Está roto, tío ¡Ay! Pa, 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 pa Quédate ahí, anda No molestes un poquito Vale Qué rico Esa suerte hacia arriba Quieto Vale, baterías Baterías Batería Batería Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera Así que, claro Viendo la barra de vida Como que es un poco injusto ¿No? Es un poco injusto Yo creo, ¿eh? ¡Ay! Vale ¡Oh! Vale Pues ya estaría Nos hemos quitado esto de encima A ver, no tiene mérito Lo sé Ver la vida Es la única estrategia posible Para eliminar a Tainted Jacob ¿Vale? Tainted Sao La única Lo único que, joder Yo no sabía que estaba la barra de vida Con el mod este de las barras de vida No tiene ni idea Y bueno Pues me aprovecho ¿Qué quieres que te diga? Normalmente esto lo harías calculando Hay una forma De calcular el daño que haces Y la vida que tiene Tainted Sao Porque A medida que bajas de piso Va teniendo él más vida Y Hay una Hay un vídeo que te lo explican ¿Vale? How much damage No sé qué Tainted Sao Bla, bla, bla Entonces puedes ir calculando Dividiendo Y cuántas lágrimas necesitas Para borrarlo Y demás De locos, eh De locos, chicos Me llevo esto Pues ya estaría Ya podemos ir tranquilos El resto de la run El poder de los mods Realmente, eh ¡Olé! Otro más Me sabe mal Y no a la vez Me sabe mal Y no Porque la única trampilla Que ha habido aquí Es poder ver la vida ¡Ay! Me pillan No me pillan Me pillan ¡Fuck! ¿Bomba? ¡Uf! ¡Qué rico! Se halla de cargada Y diréis ¿Qué pasará ahora Con Tainted Sao? Pues ya lo veréis El siguiente piso Creo que al spawnear Desaparece O sea, sale la animación Como que está apareciendo Y tal Pero luego desaparece ¡Ay! ¡Mierda! Hay más métodos Si no me equivoco De quitarte de encima Tainted Sao Creo que el team trainer No, el... Es el que te rodea Los objetos en cada piso Ese también creo que te lo hace Vale, canicas El besito me da un corazón No está mal Cubo de hielo Está muy bien Cubo de hielo La mantequilla A ver, puedo llevarme esto Un momento Puedo llevarme esto Un segundo Había una bomba en la tienda Me gustaría llevármela, eh Para proteger el pacto En el siguiente piso Bomba Yes, baby Hombre, y si hubiésemos fallado En el borrador Pues cargamos con la batería Se volvemos a tirar, ¿sabes? Por favor, comete el trinket Mierda Haceme daño Haceme daño, pelotudo Haceme daño Haceme daño Haceme daño Ahí está Qué rico Pues vámonos, ¿no? No ha estado nada Nada, nada Nada Mal Estoy grabando Tengo audio Sí Scout Ay Que conste Que yo quería hacer una run normal, ¿vale? Sin mod raro Ni cosas Pero bueno El juego te dice Aprovechalo Y tú lo aprovechas Quizá debería aprovechar E ir a Mother Quizá debería aprovechar Y quitarme Mother De encima Que es un puto coñazo De boss, ¿no? En lugar de hacer la ruta hacia arriba Hombre, puede hacer la ruta hacia arriba Hash Delirium Boss Rush Vale Sí, sí, sí Vamos a aprovechar Que me he quitado Al fantasma de mierda Y hacemos todo eso Si es posible ¿Qué le pasa a ese? Ah, es verdad Que el cubo de hielo Congelaba un enemigo, ¿no? Creo que el cubo de hielo Te congelaba un enemigo, ¿no? Al entrar en la habitación Y tal Otro más Vámonos Crack Jacks Esto me da un trinket Maggis Faith ¿Esto está mejor que el cubo? No No me lo voy a llevar Básicamente porque como voy a tener Uy, qué rico Como voy a tener Todos los objetos de vida Pues Maggis Faith Creo que pierde valor Y sobre todo Te lastra mucho El poder ponerte una Un corazón de alma Un corazón negro, ¿no? Para proteger pacto Me imagino que también Te dará objetos Como el Como la La salchicha, ¿no? Porque también es un objeto De vida y de comida No aparece, ¿eh? El de este Yo pensé que Que aparecía Uf, casi me lo como De cara Pensé que aparecía Pero luego como que O sea, la animación Y luego desaparecía Pero no, ni siquiera Ni siquiera sale la animación ¡Ole! ¡Vámonos! Una bombita Gracias Llevecita ¡Ole! Dinerito ¡Ole! Bueno Dando un respiro, ¿no? Joder, lo quedó Lleo, chaval Ahí estamos ¡Hola! ¿Cómo va a salir ahí La moneda, tío? ¡Qué injusto! ¡Coño! No lo vi, ¿eh? Chico Me falta daño aquí, ¿no? Vale, ya está ¡Ole! ¡Doble bomba! ¡Qué rico, papi! Limonada gratis ¿Puede estar aquí La sala secreta? Negativo ¡Coño! ¡Cerdo! ¡Ay! ¡Qué tranquilo me siento, eh! Sin el tonto ese ¡Qué tranquilito! Vaya por Dios ¡Hermano! Es que no puedo esquivar Algunos bichos Te lo juro, no puedo Voy a perder el pacto otra vez No me jodas Que necesito las llaves ¡Qué pesadilla! Magi Murrun Cerdo Magi Murrun Vale, el stopwatch Me lo va a llevar ¡Quietas ahí! No me quitéis carga De la lonchera Vale, podría matar al boss Con la limonada Bueno, depende Si es un boss volador, ¿no? Le queda una carga A la lunch esa Pero bueno Como sea un boss Perdón Un boss terrestre Lo guanchoteo Easy, ¿no? Perdón ¡Olé! Otra de burp De full ¿Y esto qué coño hacía? Ah, vale Los efectos de lágrima Burp, burp Tengo dos píldoras de burp Vale, perfecto Hemos sacado ya el pacto ¿Dónde puede estar La sala secreta? Podría estar aquí A la izquierda Pero sería muy raro, ¿no? Podría estar arriba A la izquierda también La supersecreta Tiene que estar aquí 100% Vale Pues nada Me voy Vámonos, mis panas La borra Bueno, gente Deja un like Si crees que es trampa ¿Vale? Mods enjoyer Pero en mi defensa diré Que no tiene ni idea De que el juego Pondría Barras de vida También al Tainted the South En mi defensa diré eso Qué rico Midnight Snack Es que no puedo decir otra cosa Es la verdad No sabía No tiene ni idea No me lo esperaba Pensé que era voces Nada más No considero A Tainted the South Un boss Lo considero Un enemigo más ¿Sabes? Por favor No me juzguéis Pero bueno Eso es uno de los combos Bueno, combos Es una de las acciones O circunstancias Como queráis llamarlo Más difíciles del juego El borrarte al Tainted the South Con la goma Y hacerlo bien Sin mods y tal Es muy complicado Básicamente porque Tienes que calcular Tu daño La vida que él tiene Cuántos hits tienes que darle Etcétera, etcétera Yo digo Hay un vídeo que lo explica Y es digamos La forma legítima De hacerlo Contando cuánto daño haces Y cuántas lágrimas Tienes que darle Dependiendo del piso En el que te encuentres Para dejarle a un toque Y con la goma Borrarlo Si no lo borras con uno Pues cargas la goma Se vuelves a tirar Y así Es chungo ¿Vale? Pero es la forma Digamos legítima De hacerlo Pero eliminarle Con la borra No es ningún bug ¿Vale? Eso es real Se puede hacer Porque para eso Funciona la goma esa La goma de borrar Para eso es Eliminas del juego Al enemigo al que mates Con la goma Solo que no es tan fácil Como me lo acabo de hacer yo Bueno Fácil tampoco Bueno sí Porque puedes ver la vida Y si te equivocas Y le matas Pues tienes que esperar El siguiente piso ¿Sabes? Madre mía Con la Con el stopwatch ¿No? Está ralentizando Todas las alas Qué grande ¡Ah! Eso me daba No llego a tener stopwatch Y me da Qué rico Por favor Vámonos Pum, 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 pum Heria Eres Eres Dios Qué listo eres Pum, 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 pum A ver Que necesitamos Muchas cosas ¿No? Bombitas Por ejemplo Me vienen muy bien Ah que hay otro de estos ¡No! ¡Mierda! Es que necesito Protegerme el pacto Tío Bueno, bueno, bueno Cuántas lágrimas ¿Qué está pasando? ¿Hola? 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 Dios, cómo odio Cómo odio el tío este Odio profundamente ¡Oh! Stapler Odio profundamente A ese boss Bastante Lo odio de una forma Muy profunda En mi corazón Rottenmeet Otra de Burp Colega ¿Sólo me dan píldoras de Burp? Flooded Cave 2 Me quedan cuatro pisos Para sacar las llaves Cuatro pisos Deps 1, Deps 2 Womp y Womp 2 Ya está Solo me quedan esas ¿Puede estar aquí La sala secreta? Fuck you Bitch Tío, el stapler Hay veces que te da más daño Y otras que te da menos Es porcentual El daño del stapler Puede estar aquí en Mayimurro, ¿no? 1, 19 Un corazoncito negro Bueno, nos falta tier delay, ¿eh? Realmente Tampoco celebremos mucho Buena, Herrier Eres dios, ¿eh? Así que en esas circunstancias Es complicado saber qué hacer ¿Eh? Porque si te quedas Si te quedas Delante de los enemigos Y te vienen tres No te va a dar Para matarles ¿Sabes? Reliquia vieja Mientras caminas Creas No sé qué Ah, pisotones, ¿no? Vale Control remoto No sé cuánto Por favor, vida azul ¡Uh! La modeling clay ¿Sabes lo que significa eso, no? Vale, alma de polión La modeling clay O el gusano, tío A ver El gusano me gusta Porque es como una especie De Spoon Bender Pero modeling clay Y cuidado, ¿eh? No sé qué modeling clay Sin rock button Pierde Pierde un poco, ¿no? Ojo, Minimi ¿Qué es eso? El joystick Hombre, el joystick Es tier delay ¿Me lo das? Fuck Ahí va Ah, que crean puente What the... Espérate Ah, pero no rompe nada Igual rompe los... Otro más Digo, igual rompe las setas Puede estar ahí Mayimurru, ¿no? Mayimurru, enjoyer Quita Bueno, vamos Hostia, pues está cheto Que cree puentes, ¿eh? Está muy op Vale, tenemos un corazón azul Para proteger el pacto El siguiente piso Por favor Que sea posible Proteger el pacto Please Next piso Qué frío hace, chicos Joder Qué frío Estamos a... 12 grados Bueno, 12 grados En la localidad En la que yo vivo No en casa En casa estaremos No sé si a más O incluso a menos Tío Es que... Puto juego Siempre tiene que hacer algo Para joderme, ¿eh? LOL Se ha transformado En... O sea, he congelado La moneda voladora Y no me la ha dado La moneda Qué fuerte No me la ha dado ¿Sabes? Joder Tío No voy a conseguir El pacto Nunca Ah, la otra vez A la mierda El pacto No voy a sacar Las llaves, ¿eh? Ah, la ya se me da Pues ni cuenta me di No voy a sacar El pacto, tío Qué depresión Y mira que he conseguido Un montón de corazones Azules y negros ¿Eh? Y nada Los he perdido todos Porque soy malísimo Jugando este puto juego Loco Soy muy malo En este videojuego Demasiado malo Está guapa la bota Esta Uff Acaba de cambiar de dirección Por una lágrima ¿Puede ser? Qué locura Nope Liberty Cup Hostias Por favor Como es una buena píldora En plan Tears up ¿Te imaginas? Speed up Bueno Ya estaría Tesoros y tiendas En la catedral Worth it Vale, breakfast 18% Tuve que buscar la tienda Para aumentar el pacto Y no entrar aquí What the fuck Venga Dame Dame el pacto Con 18% Dámelo Cagada Tío Necesito el pacto Loco Lo necesito Porque no tengo Ni una puta llave Ole También la putada Es que voy a tener Toda la vida roja Voy a llevar esto Voy a tener Toda la vida roja Y no voy a poder Proteger pacto A ver Podemos conseguir La llave de papá También Mamá Mega Creo que no abre Mega satán ¿No? Ah, espérate un momento Pero si mega satán Ya lo tengo hecho ¿Por qué me preocupo tanto? Todo preocupado Buen slacks Maravillosa habitación Todo preocupado Por las llaves Y llámate a mega satán Tonto Ya lo has matado De hecho puedo sacarlo aquí Vida Corazocito azul Papá ¡Eh! Ole Todo preocupado por mega satán ¿Sabes? Si ya lo tengo hecho Pero bueno No importa Pega bien el pisotón ¿No? Vale No puedo coger esto A menos que de vida Corazocito negro Joder Bastante sad, ¿eh? Vale Tú me das la otra parte, ¿no? Tus muertos pisaos Cerdo Ole Pues mira las dos llaves Tanto llorar ¡Quita! Tanto llorar Tanto llorar Ole Vale Disparas diferentes tipos De rayos No está mal Buenas, Heria Ahí me gustaría entrar Pero voy a salir muy tocado, ¿no? Bueno, no importa Me la juego Me la jugué, güey Vale, pero bueno Me saldrá un objeto de vida Supongo Cuando limpia la habitación ¿Qué había en la tienda? Mira Lovers Me viene muy bien Yo tengo las manos heladas Cuente Tengo las manos frías 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 Ah, que me he tragado la corona De puta madre Me la he tragado Dios, que frías Tengo las manos Necesito algo, ¿eh? Algún modificador de lágrima O algo Porque si no La voz rush Va a ser bastante X, ¿eh? Esto ya no me da nada Cuando se agoten Los objetos Cuando se agoten Los objetos De vida Hacia arriba Me empieza a dar Estadísticas Buena, Heria Una mosca De mierda Te acaba de partir la cara Y quitarte el pacto Buena No importa Ya tengo las llaves Aunque me habría gustado Ir al pacto ¿Eh? ¿Habéis visto? El humito rosa Eso fue porque iba a salir Tainte de Sau Y el juego ha dicho No Tú estás fuera del juego Tú no juegas más Bastante guapo, la verdad Oye, el rayo este Con tus muertos No, con tus muertos no El rayo este Con el gusano este Que dispara en En 90 grados Me está carrileando, ¿eh? Un poco Vale, la carta es buena Esto es bueno Exlax Un corazoncito Y puedo meter dinero A ver si aumenta el pacto No Podríamos haber tenido Un poquito de suerte ahí Hago daño, ¿eh? Hago dañito No te creas Eh, como se tuerce El rayo ¡Qué opé! Coño Ariel, ¿qué te pasa de poco? Estás atontado, hijo Ah, rompo estatuas Con el pisotón Worth it Supongo que el trinket De la lágrima Que aumenta las probabilidades De efectos Me habría aumentado La probabilidad De congelar enemigos, ¿no? ¿Puedes tener que ir a hacer la secreta? No Estaría por abajo No me apresa volver La verdad No te voy a engañar ¡Olé! Cracket orb Y el huesito ¿Cuántos quedarán? Cracket dice No Vale Eh, de full no lo necesito Porque vamos a hacer boss rush Así que para adentro ¿Puedo? ¿Puedo enraizar El pie? O sea, encadenar Perdón Sí ¡Isaac! Vale, vamos para arriba, ¿no? Pum, va Polaroid El de 20 no lo quiero El mulligan, sí Infamy, ¿no? Vale, mulligan Vale Mulligan, sí Ahí, ahí, ahí Me escupe Mira, la barra de vida Del Steven y el otro Qué guapo, ¿no? De Steven y del Steven Qué chulo Eh, pegó muy bien, ¿no? Qué hostias meto Si solo tengo 8 de daño Qué rico Vale, es el que tira Brimstone Hay que quitárselo rápido Estoy muy roto Yo creo, ¿eh? Vale, vamos a quitarlos a muerte también delante Rápido A muerte no A guerra Ahí está Ole ¡Au! Cerdo Arneperro Ah, no estés desert Perdón ¿Vienes aquí, por favor? Soy una máquina de matar, ¿no? ¿Vienes aquí, por favor? Cerrado Woo Y encima saco aún más rápido Los objetos de vida, ¿eh? Para cuando los tenga todos Ya Au 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 Vale, me estoy traigando los trinkets, así que De puta madre, me he tragado el gusano Guay ¿Qué me ha dado? ¡Eh, me ha dado boost! Ya me Ya me saqué todos los objetos de vida Hacia arriba, me ha dado daño Y rango, puede ser, o shot speed Está rota la lonchera esta La fiambrera, o como le llaméis En vuestro país, no sé Creo que está bastante rota Vale ¡Uff! ¡Aaah! ¿Estaría? ¿Vos rush hecha? Nos vamos Vamos a hacer hash también, ¿vale? 44 minutos Aquí, qué barbaridad Vámonos Ah, era el de runas, ¿no? No sé cómo se ha roto La verdad ¡Ah! La fiambrera La perdí, la fiambrera ya Se ha convertido en un objeto de daño ¡Ah, claro! Pensé que se reutilizaba Todo el rato el stats up Está muy bien, ¿eh? Realmente, la fiambrera Está cojonuda Porque te da todos los objetos de vida Todos los objetos de comida, mejor dicho No los de vida, porque vida también está el corazón Y alguno que otro más Pero no me ha dado la salchicha, tío Que la salchicha se supone que es comida también Bueno, te lo da todo Y luego el último uso, cuando ya ni más La consumes y te da daño Pero te da muy poquito daño, ¿eh? Te da como 0,60 de daño o algo así No me ha dado mucho, ¿eh? Aún así está muy bien Gol run Vale Oh, de haber tenido El que multiplica la runa ¿Sabes? Hubiésemos hecho Gol run infinito En trinkels y cosas Pero la vida es injusta Pero la vida es injusta Buenas, Heria El confesionario podía recuperar la... Podía recuperar el pacto, ¿no? Si habías hecho con el demonio No me acuerdo Creo que sí Por aquí no es ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Que pereza cuando te haces todo el... Ah, pero si está... Si está abajo Ah, no, pero si no es el boss Eso es un... Campeón normal, ¿no? Es una habitación de campeón Creo Loco No, si es por aquí Buenas, Heria Que al final te matas Para También vaya habitación, ¿eh? Joder Si congelas A los... A los pickups alive No te dan recompensa, tío Si les congelas No te dan recompensa Me está carrileando El tech... El tech 5 Yo creo, ¿eh? Mulligan Esto Ah, y hive mind Vale Vale, vale Ya sé yo Cómo me he transformado Mulligan De hive mind Y el que acabo de coger Forever alone, ¿no? ¿El segundo? Belzebub Súper rara transformarse en Belzebub El cristal apple no me gusta Aunque no es malo, ¿eh? Te puede ayudar a evitar daño ¿What? Doble Creo que nunca había visto este enfrentamiento doble Duality ya no me vale de mucho Ya los whips Me voy a llevar duality aún así Por si se abre en el siguiente piso Voy al demonio, ¿vale? Me voy a llevar duality por eso Si se abre para el siguiente piso Me voy al demonio Vale, sale secreto otra vez Eh, ¿por qué no he entrado? Le he pasado por encima A ver ¿Le pasé por encima al portal? Qué raro, tú Dejadme un trinket, por favor Dejadme cáncer Si sois tan amables Por aquí no es, bobo Me encanta volar, tío Creo que es uno de los atributos más rotos de este juego Tengo cero dudas, ¿eh? Os lo prometo Cero dudas No ha habido pacto Mis muertos pisados Bueno, vamos a hash Un poco pocho Joder, ¿en serio, tío? Todo objetos de... 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 Corazones de arma Y eso Venganza de Montezuma Prefiero esto Más que la venganza de Montezuma No me gusta nada La venganza de Montezuma, ¿eh? Voy a llevar este What makes this large Eh... Pues nada Vámonos Absorben los proyectiles también, ¿eh? El chiquitín ese Es la leche Míralo Jeje Las moscas son colegas You... Can not defeat me Bueno, va a ser un coñazo de boss En verdad No tengo casi DPS, creo Para-pa-pam 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 Coño La batería gigante Aléjate de mí Viene a por mí la batería Te das uno de daño Si la coges, acordaos Vale, se la come el otro Ojo nudo Se la ha comido literalmente, ¿eh? Se la ha llevado ¿What? Ah, si te quedas quieto Te hace teleport Un segundo Pica el oído Ya La manzana de cristal Es bastante asquerosa No, no, no... Ah... Pero... ¡Ay, que me estoy rascando la cabeza! ¡Qué asco de manzana! No la cojo nunca más, ¿eh? No la cojo nunca más Casi, ¿eh? Casi me teleporto otra vez Bueno Te puedes morir, por favor Tengo cosas que hacer No estoy seguro de que voy a poder matar a Hashnod A Delirion con esta build de mierda, ¿eh? Bueno, quizá la build mejora Tenemos tienda y tesoro En catedral, ¿sabes? Alma de Jacob y Esau ¡Qué asco! Vale, Delirion... No, más para arriba Let's fucking go Exploramos, ¿no? Bueno Tienda... Sale secreta Sin identificar Something's wrong Experimentar y experimentar ¿Qué me ha hecho daño? Cuidado Cuidado mi vida, ¿eh? Random trinket effect every rune ¿Me vale la pena? Podríamos incluso hacerlo dorado, ¿sabes? Pero... Creo que no merece la pena Los mini Isaac, qué bonicos son Mira el placebo Quizá le saque más partido Corazones, por favor Voy bastante jodido de vida, ¿eh? Creo Debo estar a cuatro corazones O algo así ¿Vida? ¿Qué es esa mierda de ítem, tío? ¿Qué es esa mierda de ítem, loco? Vale, esto me gusta Me podría llevar esto por si acaso De hecho, lo voy a hacer Por si acaso Vale, dinerito Voy muy fuerte Bueno, no Voy fuerte, sin más Porque a Delirium No sé yo hasta qué punto, ¿eh? Tengo unas dudas Bastante grandes Bueno, ¿ya? Ah, ya Ay, qué asco la manzana Gente La manzana de cristal esa Pesadilla de objetos ¡Fucking go! Curse of the blind Tu muertos Number one A ver, tú puedes darme Moscas y cosas, ¿no? Porque no me valen para mucho Vale Obscurses Creo que Number one Ha sido un buen ítem, ¿eh? Tengo suficiente rango Como para que valga la pena Stitches Ah, este es el No ¡Olé! Logres bloqueado RC remote No ha salido de Lyrium, ¿no? A ver No ha salido de Void, tío No ha salido de Void Entonces Voy a limpiar todo Intentar hacerme fuerte Coger corazones Que me aumentan el daño Y vamos a por Megasatang A ver si sacamos Void ¿Vale? Hay que hacer delirium Me encantaría que me saliera delirium ¡Uh! Doble corazón Daño Rango Bien ¿Qué pasa si me sale el error? Con el objeto este Super grid Vale Flecha cupido Buenísimo, tío Le mató antes que tocar al suelo Espectacular Tears down No me ha bajado, ¿eh? No me ha bajado Tengo tanto tears up Que no me ha bajado Maravilloso ¡Qué pesado! La vida, ¿no? Ah, bucazos Vale Ups Más rangos Nice A ver A ver Por aquí quedan habitaciones Y hay que hacerlas Ahora cojo eso Pues sí que voy fuerte En verdad Al final sí que voy bastante fuerte ¡Olé! Hasta luego The Waffer ¡Buf! Ya ganamos Con The Waffer ya hemos ganado Puedo tanquearme Delirium De cara Si quiero Con The Waffer Bueno, si es que sale Por favor, que salga Void Lo necesito, ¿eh? Venga, chicos Un poquito de suerte, ¿no? Un poquito de suerte Es que me salga Void LOL Un momento Un momento Espera ¿Puedo irme hacia arriba? No, no me deja ¡Uy! Es decir ¿Te imaginas ponerme detrás de él? No te deja Habría estado roto eso, ¿eh? No hagas nada, tú ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Joder Esas bombas, tío No veas Madre por Dios Next phase Estoy guardando la gold run Por si me sale algún trinket Pero vamos Hasta ahora nada Este ataque es raro, ¿eh? De esquivar ¿Cómo esquivo eso? Vale, por Dios Venga, muérete ya Pesado Void RC remote RC remote Vale, podríamos ir directamente, ¿no? Ah, maldición del perdido Mierda, tuve que haber entrado Tuve que haber entrado Maldición del perdido En Void Perfecto Pues nada Nos vamos a la mierda, ¿eh? Porque ya al volver Ya no está Maldición del perdido En The Void Pues perfecto, tío Cojonudo Que puede salir mal Vale, gracias Por quitarme un corazón ¿Se ha abierto? ¿Qué se ha abierto? Ah, aquí Coño, una mega caca Voy a hacer esto Me suena la polla, gente Una mega cabrada Qué linda Ay, paso Supongo que voy a encontrar Delirium De pura suerte Vale, ¿está aquí? No Buen combate Vale, lo encontré No le baja la vida, ¿eh? Vale, sí que le baja De a poco Pero le baja Lo bueno es que con las cadenas Le hago bastante daño, ¿eh? Sin que pueda reaccionar Me gusta Vale, hagamos una cosa Y es Cadenas ¿No le he puesto cadenas? Vale Mitad de vida, ¿eh? Joder Con el ángel De la manzana, tío Joder Madre de Dios ¿Dónde está? Aquí Eh, los mini Isaacs No hacen nada, coño Tontos ¿Te mueres o qué? Qué asco de voz, tío ¿Dónde está? Qué asco de voz Te lo juro, ¿eh? Qué asco de voz Cómo lo odio Hemos desbloqueado Anima sola La cadena Anima sola No esperaba Que esta run Saliese así, ¿eh? Lo hemos hecho casi todo Solo falta The Beast Mother Y Gridier Y completaríamos Todo, ¿no? Sacaríamos Yo creo que El certificado de muerte No esperaba Que la run Saliese así Honestamente No lo esperaba Pero oye Yo qué sé, gente No sabía que La barra de vida Salía con el addon De ese De Sao, ¿sabes? Con el O sea, la barra de vida Del addon Saliese con el Con Titan de Sao Pero bueno Han sido Circunstancias Del azar Me ha salido también La goma de borrar Podía no haberme salido La goma de borrar ¿No sabes? Y me comía tres mierdas Pero bueno Quedan mínimo Tres runs más Mínimo Con este personaje Ya las iré haciendo Me da mucho asco, Jacob ¿Vale? Y me queda también el Mother con Lázaro Que también hay que hacerlo Espero que os haya gustado la run Recordad Dejar un like Un comentario Y esas cosas Y ver los dos vídeos anteriores Que mola un montón ¿Vale? Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que Youtube Los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!